Música Uno de los ejes más importantes, como ya establecimos, junto al sector en el plan estratégico, era el de las experiencias gastronómicas y sin duda hoy estamos con nuestro café asiático, que es uno de los productos más típicos de nuestra ciudad y que como prácticamente casi todo, entró a Cartagena por nuestro puerto. Sin duda va a permitir que todos los turistas que nos visitan, como por ejemplo hoy que tenemos 2.000 cruceristas que han llegado a través de nuestro puerto, puedan conocer mejor aún Cartagena y nuestros productos gastronómicos y luego también centrado en nuestra historia, en nuestro legado, en el paso de las civilizaciones, porque todo va de la mano, todo va vinculado. Que gracias a los hermanos Díaz, hoy está Carlos, que es el gerente de José Ángel Díaz, del envase que realmente es lo que hace la cuadratura, el círculo para el café asiático, porque no es lo mismo tomártelo en otro vaso que no sea el del café asiático, ya no es asiático, ya no es café asiático. Pues nos está permitiendo, como digo, el poder promocionar en todo el mundo prácticamente nuestro café asiático. El comandante del Cano, que es cartagenero, cuando vino el Cano durante dos o tres horas que hizo parada en Cartagena, tuvimos la suerte de conocer el buque por dentro, no todos los cartageneros pudieron acceder porque era muy poquito tiempo porque estaban aquí con la escala en nuestro puerto, pero tuve la oportunidad de estar con el comandante y con los almirantes, la presidenta del puerto, consejero también de turismo, y cuál fue nuestra sorpresa, que el menú era secreto, era una experiencia dentro del Cano, inolvidable, por supuesto. Y llega el momento del postre, y el postre era el asiático, porque como buen comandante de Cartagena, va por todo el mundo ofreciendo nuestro café asiático y también nos deleitó con la preparación y con todas las claves y con todos los trucos, todos los secretos que tiene el asiático. Y eso pasa con nuestro café asiático y con otros muchos productos, experiencias que, como ha dicho Juanfra, se pueden vivir en nuestra ciudad y en nuestra comarca. También la cerveza artesanal, conociendo también la historia de la Aljorra, de una de nuestras diputaciones, o la experiencia en Pozo Estrecho, o la experiencia, por supuesto, en Galifa, bueno, pues todas las experiencias de la mano de las granjas, el producto de la tierra, de nuestra agricultura, de nuestro campo, todas las gastroexperiencias, y vinculado, por supuesto, a nuestro pasado y a nuestra historia. La gastronomía, lo hemos repetido mucho, pero es que es un dato incontestable. Es el segundo producto turístico más valorado por quien nos visita. Además, el 80% de los turistas reconocen que la gastronomía es un factor fundamental para que se decidan por visitar Cartagena y la región de Murcia. La gastronomía, como saben, es un elemento transversal a toda actividad turística y a todos los productos turísticos. Y además es desestacionalizador, lo que significa que permite disfrutar de ella los 12 meses del año, desde enero hasta diciembre.